Alan, ahora sí, ¿todo bien? Bien. ¿Todo en orden? Mua, bien, acá, viendo esto, trato de estar lejos. Ahora vamos a comer, no se haga problema. Sí, vamos a comer, pero primero, para hacer todo esto y que sea más fácil, tengo que tener mi cocina ordenada. Qué linda. ¿Hay tips para poder ordenar bien la cocina? Sí, vine para cumplir mi promesa, que vos me habías pedido. Claro, si nos podía, como la otra vez hicimos, bueno, cómo doblar la ropa, etcétera, ideas para doblar, que no queden marcas, que ocupen menos espacio. Hoy, ¿cómo organizar la cocina? Volví a la casa de Brenda Aines, que es ordenadora profesional de ambientes y espacios. Ah, ella es una persona que se dedica a ordenar profesionalmente los espacios. Sí, al igual que ella, hay un montón de chicas que tienen esta profesión y la verdad es que son bastante solicitadas. Muy bien, tienen buenas ideas. Sí, sí, está muy bueno. Muy bien. Bueno, volví a la casa, me enseñó un par de cositas, un par de tips, como por ejemplo, rotular cajitas, sacar la comida de la caja donde viene, por ejemplo, las galletitas, en esas bolsas herméticas y después rotularla y ponerle el nombre. Y la fecha cuando las compraste. Puede ser, también eso va, depende del gusto de cada uno. Bueno. Y bueno, según Brenda, tener la casa ordenada y la cocina, bueno, nos ayuda a pensar bien y tomar buenas decisiones. Bueno, vamos a saber. Me lo contó en el vaca, o sea, no está ahí en la nota. No está en la nota. Bueno, vamos a ver. Dale, vamos. Dale, vamos, Brenda. Todo está en tu casa. Cocina, a ver, es el corazón de la casa. La cocina me tiene que dar limpieza, pulcritud, cada cosa que tengo en un lugar. Esto de seguir, me compro, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Pero esto de, me compro un abrelatas nuevo y tengo otro, pero me quedo con los dos. ¿Para qué? ¿Para qué ocupar lugar? Vamos a poner manos a la obra y organizar un poco la alacena. Acá tenemos un par de organizadores, canastitos y bueno, ¿arrancamos? Algo muy importante en la cocina para empezar a ordenar es separar la comida de todo lo que es la vajilla. Vacío, limpio, diagramo el espacio y en función de eso le empiezo a poner cada cosa a su lugar. Lo diagramo con los canastos y los ordenadores. Sí, lo diagramo con los canastos y los ordenadores o nada, en mi cabeza digo, acá voy a poner tal tema y rotulo el estante, abajo voy a poner otras cosas y rotulo el estante. Vuelvo al supermercado, no tiro todo, si cada cosa tiene un lugar, vuelvo a poner cada cosa en su lugar, me evito esto de tirar todo. Vamos a aprovechar que estamos acá. Dale. ¿Qué podemos arreglar de este lugar, por ejemplo? Lo que quieran, el de los utensilios. Bastiamos el cajón. Hay que limpiar un poco. Un poco no. Todo. Limpiar bien. Las cajitas. Dividir el cajón, como digo siempre. Siempre para servir. Para cocinar. Bueno, el palo de amasar, que siempre es grande, ¿no? Lo dejamos. Lo podemos también poner en otro cajón, de repente lo podemos poner al final del cajón de los repasadores, detrás de todo, o en el cajón que nos entre. Otro lugar más que pudimos ordenar en... Nada, cinco minutos. Cinco minutos y decimos. Impresionante, Alana. Bueno, le quedó todo bárbaro. Así de bárbaro. Sí, en mi casa está igual. Sí, en mi casa después de que visité a Brenda, bueno, arreglé todo. Sí, quedó lindo. Bueno, buenos tips. Muy interesante. Bueno, voy a seguir trayendo más. Seguí. ¿Qué hay la próxima? Tengo una tenista. Una tenista. Una tenista de 84 años. ¿84 años? Pero tenista... Sí, 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 compite en la categoría más 80. Sí, sí, sí. Bueno, eso es lindo verlo, ¿eh? Y representa a la Argentina... La representó en el Mundial pasado y me contó que un sueño por cumplir es representar a Argentina el año que viene. ¿Y está entrenando todo? Sí, sí, se junta con las amigas, todo. Bueno, después entonces la vamos a conocer. Conocer gente linda está buenísimo. Gracias. Muy bien, Alanae. Buenísimo. ¿Cómo ordenar tu cocina? Pasó hoy.